¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué hijo de perro! ¡El estén culiado! ¡Vamos! ¡Vamos! Y entraba un parry, ¿eh? Un parry mid entraba de todas maneras, buscando el counter. ¡Excelente Kankax! ¡Busca la pared! ¡Buenísima! ¡Va por las rodillas! ¡Se viene el Town! ¡Excelente castigo en Whiff! ¡Con la media U! ¡El Town! ¡Saca la guardia, señores! ¡Rompe guardia! ¡Confírmate! ¡Uh! ¡Sprinky! ¡Town 2! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Una clip! ¡Oh, güey! ¡Ay, goleado, güey! ¡Oh, güey! ¡Town 2! ¡Increíble! F ㅋㅋㅋ